Antes de entrar en esas valoraciones, parece ser que vamos a poder ver a Ted Cruz, el senador por Texas. Ahí lo estamos viendo. Hemos visto una carrera sin precedentes. Hemos visto una carrera de 100 millones de dólares. Hollywood que entraba aquí contra el Estado. Los medios nacionales iban en contra de nuestro Estado. Pero todo el dinero del mundo no ha sido suficiente para convencer a los buenos ciudadanos del gran Estado de Texas. Y estoy increíblemente orgulloso de levantarme cada día y luchar por vosotros para defenderos. Seguimos unidos. Ahora tenemos los resultados y ahora tenemos que volver a trabajar y seguir haciendo cosas, consiguiendo más empleo, más seguridad, más libertad. Y yo espero que la división que hemos visto a nivel nacional, espero que Texas sea un modelo de cómo podemos unirnos. Sí, con desacuerdos, pero respetándonos, con decencia, con humanidad. Que nos traten como queremos que... Escuchamos a Ted Cruz.